Y en las callecitas de Buenos Aires, la calle Parera. Se encuentra ubicada en el barrio de La Recoleta. Es una calle de dos cuadras, que se extiende desde Guido hasta la avenida Albert. Homenajea a Blas Parera, aquel compositor y director de orquesta español, nacido en Barcelona en 1765. Una vez establecido en Buenos Aires, fue organista de la catedral y de las iglesias de San Ignacio y de la Merced. Con motivo de la Revolución de Mayo, escribió varios cantos patrióticos. Pero sin duda, la obra trascendental fue la composición de la música de nuestro himno nacional. La historia cuenta que la Asamblea Constituyente de 1813 le encargó la composición de un himno para las Provincias Unidas del Sur. Luego de varios intentos, concluyó en la Marcha Patriótica, cuya letra es de Vicente López y Planes, que la Asamblea aprobó por unanimidad el 11 de mayo de 1813, como única marcha nacional.